Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que va a ser muy cortito para explicar por qué no está viendo vídeos y es que sabéis que estoy bastante liado con el tema del TFG, este señorito de aquí me está llevando más tiempo del que pensaba así que es cierto que culpa mía por el tema de la irresponsabilidad de haber empezado relativamente tarde aunque bueno, supongo que es totalmente normal, este tipo de cosas se suelen atragantar al final y sobre todo cuando buscas hacer un trabajo medianamente decente porque al fin y al cabo es el último trabajo de la carrera y tengo que centrarme en esto, por eso no está yendo vídeos, seguramente mañana tengáis dos, un análisis y un anuncio de mantenimiento pero hoy no puedo, no me da la vida, quiero tenerlo al máximo posible hoy, tengo que tener entre 30 o 40 páginas y tengo ya, estoy bastante cerquita ya vaya del objetivo, aunque quiero ponerlo muchísimo mejor de lo que lo tengo revisar la redacción, poner más detalles, etc. Así que hoy no hay vídeo, bueno tenéis este y no va a haber directo cosa que me duele, pero no os preocupéis porque en cuanto termine todo esto, en cuanto termine TFG, en cuanto termine la carrera al fin y al cabo este verano va a haber un montonazo de directos, tengo un montón de ganas de que llegue el verano vaya junio, julio, agosto, para hacer un montón de directos y que sobre todo nos pasemos mucho por la comunidad de Twitch para ver si podemos conseguir el verificado, cosa que me lo haría bastante, me haría bastante ilusión así que nada, simplemente era esto para avisar, sé que hay gente a la que no le importara una mierda pero bueno, sé que hay gente también a la que sí, así que todos aquellos que os interesa que me deseáis suerte, que me animéis para que todo salga bien en los comentarios y demás por Twitter, etc. De verdad que lo agradezco muchísimo de igual manera os recomiendo seguirme en Twitter porque ahí es donde pongo todo este tipo de información sí que es cierto que estos días no he avisado de que no iba a haber vídeo pero es que no se me ha ocurrido ni para eso, de verdad así que nada, de nuevo, muchas gracias por el apoyo y nos vemos mañana en algún vídeo hasta luego